¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué desgraciado eres! 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 ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Te encontraré! ¡Me alegrará descansar! ¡Me alegrará descansar! ¡Vengas tú! ¡Una vez más! No tendría alguna puerta tan reforzada si no guardarán algo interesante al otro lado. Ya te lo he dicho, no cede. Nada de nada. Y me he fastidiado el hombro. Deja de lloriquear y dale otro empujón. ¡Y luego lo comprobemos con este tipo! Y comprobemos que tiene... ¡Sangra! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Cómo funciona? ¿Qué? ¿El arco voltaico? ¿No es una maravilla? Es uno de los últimos inventos de shock Dicen que le vino la idea en una visión Sí, sí, pero ¿sabes cómo funciona? Solo sabía decirte Pero se te eriza todo el vello del cuerpo cuando lo atraviesas Evita que tus hombres trasteen con él No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero es que te darán tu propio pelotón? ¿Pero es lo de noche? Sí, por supuesto No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.